Una interesante entrevista con Kelvin Pimentel, fiscalizador adscrito a la Fiscalía de Duarte. Con Kelvin, que es un especialista en temas de derechos de propiedad intelectual, gente, muchachos formados en términos de ese ciberdelito, esos ciberdelitos que están muy de moda en este tiempo. Vamos a conversar acerca de la inteligencia artificial y los derechos de propiedad intelectual, ese choque que se da entre una cosa y otra. Pero es bueno que nos lo explique. Buenos días, Kelvin. Buenos días, Amado. Muchísimas gracias. Buenos días. Esa es la invitación, Carolina, a todo el equipo del programa de mañana. Para mí siempre es un honor y un placer estar aquí compartiendo con ustedes. Bien. Y aprecio muchísimo la importancia que le da a mis opiniones en relación a estos temas. Cómo no. Ponlo en contexto, Kelvin. Kelvin, inteligencia artificial y derechos de propiedad intelectual. ¿Cómo podemos describir eso? Sí. Bueno, ustedes saben que normalmente las invenciones tecnológicas tienden a generar polémica. Y hoy en día una de las principales discusiones es específicamente la inteligencia artificial. Que es un fenómeno realmente que no es nuevo, porque se viene utilizando desde los años 1994, 1995, en plataformas, por ejemplo, de videojuegos, pero que hoy en día podemos decir que por la capacidad de cómputo de la computadora ha logrado acceder al público en sentido general y ha permitido que las desarrolladoras de software puedan utilizarlo en diferentes plataformas y se ha vuelto muy popular. Y esta inteligencia artificial tiene la capacidad básicamente de procesar de información y presentarla de manera parecida, como si estuviese simulando algún tipo de razonamiento. Sin embargo, hay que estar claro que la inteligencia artificial no razona. Lo único que hace es que es capaz de aprender, aprender de la información que le vamos haciendo. Las instalaciones que hacemos con ChasGTP y muchísimos tipos de inteligencia artificial permiten que aprenda de usted, que aprenda de Carolina, que aprenda de mí. Y así poco a poco, como si fuese una persona o simulando una persona o otro animal, porque los animales también tienen capacidad de aprender, puede este software ir aprendiendo cosas para dar respuestas mucho más óptimas. Una de esas inteligencias artificiales que son más populares es la inteligencia artificial generativa. Que es la que permite que uno pueda crear imágenes, sonidos, videos, que incluso podamos utilizar, digamos, la imagen de Carolina, que cambia un poco su rostro para que se parezca a usted, que permite que se genere muchísimo contenido multimedia, que normalmente estaría protegido por los derechos de autor. Eso genera una controversia en el mundo de los derechos de la propiedad intelectual, ya que estos derechos, por un lado, intentan proteger aquellas creaciones que son productos del intelecto humano y, por otro lado, también protegen el derecho de marca. Se dividen en derechos de propiedad industrial y derechos de autor. Entonces, hay un debate entre esos dos hermanos, que son hermanos que viven en una misma casa, los derechos de propiedad intelectual. En esta área del derecho viven los derechos de propiedad industrial y derechos de autor. Y estos dos hermanos, que siempre se han llevado bien, la inteligencia artificial ha venido de alguna forma o de otra, a crear controversia. Mientras las marcas utilizan la inteligencia artificial para optimizar sus productos, sin embargo, aquellos que se dedican al arte, al cine, a la música, a los videos, a la fotografía, ven entonces en la inteligencia artificial una especie de amenaza, especialmente la inteligencia artificial generativa. Kelvin. La amenaza que tú mencionas es porque la inteligencia artificial se nutre de cosas ya hechas. Exacto. Ese es un elemento súper importante. Y es que normalmente se entiende, cuando se genera una imagen con inteligencia artificial, que esta imagen se genera de cero. Y ese es el concepto de la inteligencia, es que aprende. Aprende de la información que le vamos ofreciendo, no es que se inventa, por ejemplo, las cosas. Entonces, cuando le pedimos a la inteligencia artificial que pueda crear una imagen de un set de televisión, ella utilizará imágenes que ya existen para crear una nueva conforme a las preferencias y especificaciones que tú le estás indicando. ¿Qué pasa? Que esas imágenes que utiliza la inteligencia artificial pueden estar ya protegidas por los derechos de autor. Eso trae como consecuencia que los titulares de estos derechos se quejan porque están utilizando las imágenes que ellos han generado. Un pedacito de aquí, uno de allí para hacer uno. Y crea una imagen completamente nueva. Realmente la inteligencia artificial tiene una forma inteligente de presentar las cosas que parece única, que parece diferente. Pero no son únicas porque son de otros. Es tan sencillo que si ustedes prueban un día el navegador BIM, que es de Microsoft, ustedes le pueden agregar como una especie de extensión su inteligencia artificial y les saldrá un pequeño cuadro de la inteligencia artificial recogiendo un resumen de lo que ustedes le han pedido al navegador que le busque. Y si ustedes chequean el resumen y ven, digamos, el preámbulo que tiene cada sitio web con relación a lo que estamos buscando, se darán cuenta que la inteligencia lo que hizo fue tomar un poquito de información de cada uno de esos sitios web e irla organizando de forma que parezca inteligente, conforme a los intereses que usted ha, conforme a las preferencias que usted le colocó para búsqueda. Eso básicamente es lo que hace la inteligencia artificial. Kelvin, sabemos que a nivel mundial el auge que esto tiene es muy impactante. Viniendo a República Dominicana, ¿cuál es la realidad que estamos viviendo? ¿Está ese impacto aquí en el país con la propiedad intelectual o derecho del autor causando alguna situación en relación a la inteligencia artificial? ¿Qué realidad tenemos? Sí, de hecho, sí. Y especialmente en nuestro país porque no tenemos un marco regulatorio. Bueno, creo que la mayoría de los países del mundo no tienen un marco regulatorio porque no esperaban las consecuencias que puede atraer la inteligencia artificial. Y aquí especialmente se está utilizando mucho ese tipo de software para generar imágenes, contenido multimedia. Y precisamente por el desconocimiento, o tal vez no desconocimiento, sino por la falta de cultura en la República Dominicana con relación a la protección y respeto a los derechos de autor, el uso de la inteligencia artificial para, especialmente la generativa, resulta especialmente peligroso en este país porque se genera contenido multimedia, imágenes, sonidos, videos, a través de esta inteligencia artificial sin tomar en cuenta los derechos de autor. Especialmente porque la mayoría de personas que trabajan con la inteligencia artificial, especialmente la generativa, desconocen la importancia de los derechos de autor. Y eso pasa especialmente en este país. ¿Quién es la institución encargada de, lógicamente, aparte del IPI? ¿El IPI es la institución que tiene que ver con la propiedad intelectual aquí? ¿Cómo es que se llama? En Procuraduría tenemos una unidad de propiedad intelectual que se llama UPI. Se llama UPI-PGR. También está la UNAPI, que es la Unidad Nacional de Propiedad Intelectual y está la ONDA, que es sobre derecho de autor. Mi pregunta es la siguiente. ¿El ONAPI, la que está también allá en la Procuraduría? La UPI. La UPI. La UPI. ONAPI. Entonces, ¿quién entra cuando hay, por ejemplo, que se da un asunto de plagio con inteligencia artificial? ¿Dónde hay que ir o cómo es eso en la realidad, en la práctica? ¿Cómo entender, cómo aplatanarlo? Bien, la ley 65.00, que es la que regula los derechos de autor, establece un marco de infracciones. Digamos, esa ley obviamente no hace referencia a la inteligencia artificial como tal, porque es una ley 65.00. Exacto. El 2000. El 2000. O sea, creo que pocos países pueden tener ahora mismo configurado infracciones como tal en inteligencia artificial. Se haría algo en derecho que no, desde el punto de vista de nosotros los penalistas, nota también que sería como extender un poquito el alcance de la ley, a ver cómo podemos encasillar una conducta dentro de una infracción penal. Pero sí que la ley 65.00 sanciona como delito el hecho de que se puedan hacer reproducciones, copias, modificaciones o alteraciones a algún tipo de obra que esté protegida con los derechos de autor. Cuando tomamos esa ley y la combinamos entonces con la ley de crímenes y delitos de alta tecnología, que plantea que cuando se utiliza la alta tecnología específicamente para cometer infracciones de propiedad intelectual de derechos de autor, éstas se convierten entonces en ciberdelitos. Ya aparece, por ejemplo, un tema de piratería digital, podría aparecer. Entonces, la combinación de esas leyes permite poder encasillar esas conductas e infracciones que pueden ser denunciadas ante la unidad de propiedad intelectual de derechos de autor. Ok. ¿Tenemos casos en República Dominicana? ¿Has escuchado de algunos? Por lo menos en la jurisdicción de Duarte no tenemos casos por el momento. No sabría decirle si la UPI a nivel nacional está trabajando actualmente con casos de piratería, por ejemplo, partiendo de inteligencia artificial. Sí, bueno, partiendo desde que no hay casos aquí en la provincia de Duarte, me gustaría extrapolar el tema a lo que tiene que ver con el uso de la inteligencia artificial para utilizar imágenes de personas. Se ve, a veces se escuchan audios y se puede identificar que son audios manipulados, incluso fotografías que ya con la inteligencia artificial de personas pueden ser manipuladas y le ponen audio, le ponen a decir, como sería popularmente, cosas que no dijo. En ese caso, magistrado, ¿qué se puede hacer? También hay... Ejemplo, escúseme que le interrumpa. Toman una foto mía, la modifican con inteligencia artificial y le ponen un audio diciendo lo que yo no dije o una fotografía mía y yo estoy desnudo en un lugar, ¿verdad?, que no sería algo agradable. Pero, ¿qué podría yo hacer en contra de una persona que haga eso? En ese caso, se pueden interponer sus respectivas denuncias. Como les digo, el fenómeno de la inteligencia artificial es relativamente nuevo, porque no podemos decir que necesariamente es algo de ahora, sino que desde hace un tiempo que siguen trabajando con ella. Pero el uso que se le está dando hoy en día es nuevo realmente. Y puede la persona poner denuncias y, de seguro, podrá de alguna fórmula autoincasizarse en alguna de las tipologías de la ley de crímenes y delitos de alta tecnología. Que puedan iniciar una investigación para someter entonces a los responsables. Lo que sí repito es que esas tipologías como tal aún no existen en la ley. Lo que se haría básicamente es un ejercicio de adecuación, como por ejemplo, si se utiliza tu imagen, tu voz, modificado con inteligencia artificial para practicar algún tipo de acto delictivo, ahí tendríamos entonces una usurpación de identidad que tal cual, eso está sancionado en la ley, de crímenes y delitos de alta tecnología. Que pudiera iniciarse un proceso de investigación y someterse a una persona. Porque así como hay inteligencia artificial generativa para poderse modificar, también existe inteligencia artificial para poder identificar las modificaciones que han hecho otras inteligencias artificiales. O sea, eso existe. Se puede utilizar la inteligencia artificial para poder identificar una imagen, un audio, un video que ha sido modificado por otra inteligencia artificial. Ahí entonces se configura un delito electrónico, magistrado. ¿Cómo anda aquí la investigación a nivel de delitos electrónicos? Aquellas personas que hacen cuentas, que crean cuentas para desde ahí atacar o difamar personas, para amenazar a personas a través de cuentas de WhatsApp, a través de cuentas de Instagram falsas, a través de cuentas, por ejemplo, de Telegram. ¿Cómo anda la investigación respecto de eso? Esas denuncias son muy populares. Se reciben muchísimos casos de ese tipo, de esa naturaleza. Incluso yo llevo ahora unos cuantos de ese tipo de casos. Y en ese tipo de casos, usualmente se utiliza en las redes sociales como una plataforma para engañar a otros. El elemento principal de ello es la paciencia de las personas para que se pueda conseguir información. Porque ciertamente a todas esas plataformas, cuando se reciben denuncias, se les puede solicitar información y ofrecen información que permite que se identifique. Por ejemplo, a plataformas como Meta, que manejan WhatsApp, que manejan Instagram, manejan Facebook, colaboran en unas tipologías específicas conforme a sus propias políticas. Y también es TREP, ahora, una red social que se llama TREP. Sí, sí. También está Discord, que también se utiliza mucho. Y ellos colaboran y ofrecen la información que tienen sobre las cuentas. Y lo más importante, por ejemplo, la dirección IP, que nos remite a la posible ubicación del servicio del proveedor de Internet y identificar también a la compañía que provee el servicio para entonces, posteriormente, intentar identificar a alguien. Eso toma tiempo. A veces las personas no están dispuestas a esperar. Y eso es lo que sucede. De cambio, hay que poner una denuncia allá sobre esos temas. Se les hace referencia a que eso toma tiempo para que se puedan entonces identificar. Pero se investigan y se procesan estas personas. Toma tiempo, pero se investigan y se procesan. Porque es un símbolo de información que no depende del Ministerio Público, sino que en compañías como Meta se la puede facilitar. Por ejemplo, si se hace... Si están en la disposición, porque a veces no la ofrecen. Ahí le voy a poner el ejemplo de Telegram. Telegram es una plataforma que tiene un cifrado real, de extremo a extremo, en donde si le solicitáramos a Telegram, el contenido de conversaciones no nos lo facilitaría. Porque ni Telegram mismo sabe exactamente qué estaban conversando. Igual que WhatsApp, que tiene un cifrado de extremo a extremo. Eso dice WhatsApp. Exacto. Ah, no es así. WhatsApp dice eso. Ah, bueno. Mira. Si fuera más profundo... Si fuera posible, usted no pudiera usar su WhatsApp web en la computadora y verlo en un sitio web mientras... Si tú hubieras cifrado de extremo a extremo. Sí, es correcto. Bien. Hay unas disposiciones en la ley 2497 que de alguna manera es opinión. Estamos hablando del 97 con el tema de la... ¿Cómo que se llama? Algo telefónico que era... Tiene un nombre. Ahora se me olvida. Molestia telefónica, algo así. Que era lo que la gente llamaba la lata. Le dieron una lata. Y también la ley 2497 prevé el hecho de que tú hagas montaje tanto de audio como de video, de fotografía, sin decir que es un montaje o que sin verse aparentemente, evidentemente que lo es. Y también hay infracciones a la autorización en este país de videos, imágenes y la autorización de la persona. En esa misma ley está cuando tú tomas una foto o un video y luego lo publicas, lo haces público sin la autorización de la persona. Exacto. Eso me imagino que de alguna manera crea una especie de norma, no normativa, que tiene que ver con el tema que tú estás manejando. Sí, hay elementos de esa conducta que se pueden, como le decía, tomar, intentar encasillar en los tipos penales que tenemos actualmente. Y a raíz de eso recibir denuncias se inició una investigación. Ya entonces el tema de que estén estos tipos penales concretamente, realmente así no lo están en esta legislación. Pero deberíamos empezar, obviamente, a hacer ejercicios legislativos para adelantarnos a esos temas. Estamos hablando de inteligencia artificial y derecho de propiedad intelectual. El tema de agilizar la información, hay la posibilidad de acuerdos internacionales y esas cosas para lograr que el tiempo de respuesta sea menor y la gente no se desespere porque hay gente que tiene un problema de ese tipo y va, acude a la fiscalía y la fiscalía le dice, mira, déjame averiguar con Meta, por ejemplo, que es el que maneja Facebook y WhatsApp. Ahora, déjame averiguar con ellos, pero se toman su tiempo y realmente la gente se desespera y piensa que el Ministerio Público no ha hecho nada. Toda esa cosa pasa, ¿no? Hay la posibilidad. Sí, de hecho, hay muchos ensayos de los países a nivel internacional. La prueba de eso es el convenio de Budapest, que ya me parece que vaya a su segunda versión o es un tema que se está discutiendo para actualizar el convenio y eventualmente entonces la actualización legislativa. Se han logrado grandes conquistas. Hay muchas redes de colaboración entre países donde cuando... En República Dominicana, obviamente aquí no tenemos una oficina de Meta, no puede ofrecer información. Tiene que solicitarle al país hosting de la compañía para que entonces pueda ese país tramitar ante la empresa Meta a que ofreca información. Pero hay países que tienen leyes más rigurosas que otros en cuanto al manejo de la información por un tema de la privacidad. En los Estados Unidos tienen reglas especialmente complicadas con relación a eso. Permite entonces que las compañías tengan como cierto margen de discreción en cuanto a cuáles tipologías pueden o no ofrecer algún tipo de información. O sea que quizás no todos los casos puedan ser contestados de parte de estas compañías. Vemos casos de amenazas, cosas vinculadas al terrorismo, usurpación de identidad. Son de las diferentes tipologías en las que ellos más contestan. Ellos se reciban el derecho de... O sea, se limitan a contestar en las tipologías que a ellos, a juicio de ese tipo de compañía, les parece más importante. Acuérdate lo que pasó hace un tiempo con el tema de Apple y un iPhone que había que, por un asunto de terrorismo supuestamente, había que romper la seguridad y ellos no quisieron. Exacto. Imagínate, estamos hablando de un interés del gobierno norteamericano que es su propio gobierno. Ellos tienen reglas, parece muy rígidas en cuanto a los temas de la privacidad de la información de las personas. Aunque es un tema, digamos, paradójico porque las compañías, al fin y al cabo, utilizan la información que recogen con los dispositivos y la venden, la utilizan, la reciclan y la reutilizan de un sinnúmero de formas para fines comerciales, claro está. Pero para los temas judiciales, para que sea como esa información entregada a una autoridad para fines de una investigación de un caso penal, tienen muchas restricciones en cuanto a la privacidad. Y ellos tienen cierta como discreción en cuáles tipos de penales eligen e entregar o no información. Si me está decidiendo no entregar información al Ministerio Público Dominicano, ¿cómo lo forzamos? O sea, ¿cómo hacemos que nuestras leyes lleguen allá y sanzonar, por ejemplo, a esa compañía? Magistrado, el Ministerio Público de la República Dominicana, y también deslindándolo acá a la provincia de Duarte, ¿qué tan avanzado está en materia tecnológica? Si tu pregunta va en el sentido de materia tecnológica para investigar, por ejemplo, los ciberdelitos, realmente para investigar los ciberdelitos no se requiere que el Ministerio Público como tal tenga, digamos, un laboratorio tecnológico para investigar, porque la misma ley de crímenes y delitos de la tecnología crea una policía especializada para eso, que es el DICAL. Y la tenemos. Exacto, exacto. Tenemos, por ejemplo, un DICAL bastante preparado en Santo Domingo, y las solicitudes se tramitan por esa vía. Y en Santiago hay otro. Exacto, también. Y también hay una procuraduría especializada para los ciberdelitos de la tecnología, que los fiscales en las diferentes provincias funcionan como una especie como de las que reciben denuncias, y desde la fiscalía de sus respectivas fiscalías, tramitan hacia el DICAT o hacia la Procuraduría de Pedatec, y esto a su vez tramitan hacia los organismos internacionales. O sea, que lo único que se necesita realmente es alguien que tenga el conocimiento técnico, y personas con conocimiento técnico si están en la fiscalía. Ahora, ¿cómo les decimos? ¿Cuál es la información final que te puede ofrecer a ti una compañía como Meta, sobre una de estas redes sociales, que tú aspiras a tener correos electrónicos? Quizás si la persona consume algún tipo de servicio en la plataforma, como pagar publicidad, conocer el método de pago que se utilizó para esa publicidad, finalmente conseguir una dirección IP que te puede llevar a ti a un servicio telefónico en particular, y esa compañía te puede ofrecer información personal sobre el individuo. Finalmente, tendrías entonces, que luego de que tienes a alguien identificado, hacer labores de inteligencia física para poder localizar el territorio dominicano, saber dónde está y poderlo someter al sistema de justicia. O sea, eso no es algo imposible de hacer, pero toma tiempo, porque a diferencia de los delitos circunstanciales que vemos a alguien, una persona matando a otra, en los ciberdelitos, los indicios son los que finalmente te llevan a ser una persona. Y sabe, Amado, que los indicios son pruebas, que va básicamente cotejándose una con relación a la otra, y toma tiempo, crea esa cadena de indicios. Una cadena indiciaria. Indiciaria, hasta el objetivo final. Eso pasa en ese tipo de delitos, lavado de activos, que son delitos que por su naturaleza, toman tiempo de reunir indicios por indicios, a identificar a una persona. Terminamos la entrevista, pero al final, ya en un par de segundos, ¿hay algún tip para que la gente tenga pendiente algunas cosas en el manejo de la tecnología y evite ser víctima de estafa? Exacto. Yo siempre digo que, con relación a los temas de estafa, obviamente nosotros conocemos los precios en los que andan las cosas. Las estafas redundan siempre en que la persona desea comprar cosas muy por debajo del monto que están. O sea, nadie va a vender un iPhone 16 acabado de salir en 15 mil pesos. Entonces, yo diría que... Es un iPhone chino. Claro. Siempre que vayan a consumir algo, especialmente por internet, asegúrense de ver el perfil de la persona, cuándo creó su perfil, la calificación que le ofrece la plataforma con relación al perfil como vendedor, y el tipo de productos que le venden, y el precio del producto en el mercado. Esos son elementos básicos para saber si lo que están ofreciendo ustedes es un producto real. Decía que me llamaron para un dinero, pero un día ya le puse un dinero. Edwin Sotterlán plantea eso, de que realmente cuando alguien es estafado, básicamente es por la ambición de la persona y porque ve una ganancia excesiva. Gracias. Ahí tiene que expandiar mi teléfono. Gracias al magistrado Kelvin Pimentel por este interesantísimo tema, Inteligencia Artificial y Derecho de Propiedad Intelectual. Muchas gracias. Gracias por estar aquí pronto.